Vigo de mares tropicales De aguas calientes del Caribe De entre las rocas submarinas como vos El arco iris de tu cuerpo me flechó Desde aquel día en que la red nos atrapó a los dos Cuando me apoyó contra el vidrio Que distanció nuestros destinos Cuando posas frente a mis ojos Cuando te veo bailar Si es como un sueño a veces desapareces Bajo la sombra de unas piedras te escondes O me nadas Como una sirena base por el mar Tiene tu pureza la blancura del turán Yo del otro lado siento que es en vano Si no puedo escalar este mural No quiero verte nunca más Si es a través de este cristal que nos separa En este acuario de juguete Siento que el fuego de la vida se me apaga Si no estás junto a mí Voy a saltar una vez más A ver si puedo al fin llegar a tu peste Soy el esclavo de tu amor Y haceré tu cárcel si vos sos mi prisionera Si mis aletas fueran alas Si fueran plumas mis escamas Sería más fácil poder llegar hasta vos Te llevaría por aquel mundo de sal Buscaríamos tesoros como hasta hace un tiempo atrás ¿Cuánto pagaría por temerte junto a mí? Que estamos tan cerca Más no te puedo sentir Yo del otro lado siento que es en vano Si no puedo escalar este mural No quiero verte nunca más Si es a través de este cristal que nos separa En este acuario de juguete Siento que el fuego de la vida se me apaga Si no estás junto a mí Voy a saltar una vez más A ver si puedo al fin llegar a tu peste Soy el esclavo de tu amor Seré tu cárcel si vos sos mi prisionera Si no estás junto a mí Voy a saltar una vez más A ver si puedo al fin llegar a tu peste Soy el esclavo de tu amor Seré tu cárcel si vos sos mi prisionera Mi prisionera Soy el esclavo de tu amor 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 Soy el esclavo de tu amor